Hola, bienvenido al tema Aprendizaje basado en retos. Esta pedagogía emerge de las estrategias. Aprendizaje basado en proyectos y problemas. Se diferencia de ellas porque el proceso de planeación y el objetivo final implican desafíos reales. Este enfoque pedagógico destaca los procesos de aprendizaje multidisciplinares, es decir, que desde el momento en que los docentes diseñan y planean los retos se espera que los estudiantes puedan hacer uso de saberes de diferentes disciplinas, en razón a que en el mundo real, las disciplinas no están fraccionadas. Cabe aclarar que cuando se implementan los retos, el objetivo es que las soluciones no solo se proponen verbalmente, sino se espera garantizar la aplicación, o por lo menos, el prototipado. A continuación, se enuncian algunos elementos fundamentales para la implementación de esta estrategia pedagógica. Plantear un tema de interés, para lo cual se espera que el docente conozca el contexto y las diferentes problemáticas del estudiante. Pueden ser sociales, económicas, culturales, políticas, éticas, etc., lo que genera un recurso bastante enriquecedor para el diseño de retos. El reto debe tener en cuenta una solución real, entre más real y cercano. Mayor motivación se puede generar en el estudiante para resolverlo, lo que le implica poner en práctica su conocimiento. Cuestione a los estudiantes respecto de los saberes previos para resolver el reto, de manera que al finalizar el mismo, el estudiante pueda dar cuenta los nuevos aprendizajes. No le dé todas las herramientas a sus estudiantes, permítales ser y hacer. Déjelos que analicen la situación retadora, en un tiempo determinado, pues esto podrá fomentar el pensamiento crítico, creativo y el trabajo entre pares para la fase de prototipado de la solución y por ende la implementación y evaluación de ésta. Propicie el uso de redes sociales, wikis colaborativas, aplicaciones, blogs, multimedia, entre otros recursos digitales. Genere preguntas orientadoras sobre el reto. Esto le permitirá al estudiante focalizarse en el proceso de diseño de solución. No olvide que varias mentes piensan más que una. Por ello es necesario fomentar el trabajo colaborativo para abordar diferentes variables y perspectivas del problema para ir resolviendo diferentes preguntas dentro de ese gran problema. Sugiera fuentes de consulta confiable que le lleven a consultar información sobre la problemática y que le permita tener ideas para el prototipado de la solución. Momento de empezar a diseñarla o las soluciones, hablamos en plural puesto que recordemos que la idea del trabajo colaborativo es contar con diferentes perspectivas, lo que a su vez puede llevar a consolidar procesos de solución variados. No se niegue a nuevas ideas pues hasta las ideas que, inicialmente se consideran irrelevantes, vagas o tontas, han llevado a grandes cambios de la humanidad. Llegó la hora de la verdad. No existe evaluación y mejora si no evaluamos y retroalimentamos la solución implementada. Esto permitirá establecer oportunidades de mejora en la propuesta inicial. Ahora bien, existen al menos cinco tipos de retos de acuerdo con el grado de complejidad de los mismos. Nano-retos. Están liderados por los docentes, son de corta duración y se concentran en el abordaje de una temática o contenido. Mini-retos. Están liderados por los docentes. Los estudiantes tienen mayor responsabilidad que en los nano-retos. La duración puede ser de entre dos o cuatro semanas. Puede ser o no multidisciplinar y se busca promover una indagación extra clase. Retos curriculares. Los estudiantes tienen mayor autonomía. Se proyectan para desarrollarse en un mes. Implican procesos de investigación a través de varias disciplinas. Se aplican, evalúan y divulgan la solución al reto en un entorno real. Retos capitales. El nivel de complejidad es mayor, por lo que se propone como una experiencia intelectual superior, integral, multidisciplinar para poder culminar un curso o semestre formativo. Retos estratégicos. El nivel de complejidad es institucional, incluye diferentes actores, disciplinas y roles y busca crear un lenguaje y cultura común y elaborar planes estratégicos. En esta pedagogía debe existir un compromiso fundamental por parte de los docentes, ya que se destina gran parte del proceso al diseño del reto, sumado a que durante el proceso se deben garantizar recursos humanos y materiales para el desarrollo del mismo. Para finalizar el abordaje de esa estrategia pedagógica, se puede afirmar que el aprendizaje basado en retos promueve las siguientes competencias para el siglo XXI. Trabajo colaborativo, resolución de problemas, creatividad, pensamiento crítico y comunicación. Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el evidente cambio de rol del docente y del estudiante en las pedagogías emergentes. Desde estas pedagogías, ambos roles se han sumergido en el maravilloso mundo de la co-creación de experiencias de aprendizaje. Tanto el docente que adecua juegos, narrativas, propuestas, didácticas, etc., para alcanzar un objetivo, como el que construye una narrativa, con reglas y objetivos basado en un sistema de puntos y recompensas, están reflexionando y creando posibilidades de aprendizaje mucho más acordes con las necesidades de los estudiantes de hoy en día.